Las mantis son conocidas por su capacidad de mimetizarse con su entorno. Algunas especies se asemejan a hojas o ramitas, lo que les permite acechar a sus presas con mayor eficacia. Los pandas son generalmente animales solitarios, aunque pueden interactuar en parejas durante la temporada de apareamiento o con sus crías.